Plátano normal o plátano con tabasco Hola chicos, muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turriusufra donde turrius y usufra, hoy día estoy con el Jean Está Jean, está la Lorex Está aquí Don Padre Y está Zapicho Y ahora vamos a grabar en un rato más el video de este canal de si te ríes pierde o si te impactas pierde o lo que sea que vayamos a grabar pero antes vamos a hacer un video con el Pedrito La Lore y el Jean escogieron las penitencias que vamos a hacer hoy día Pero están como medidas, así falta algo Tenemos la mitad de un plátano con tabasco Tenemos crema con merquén Federito, ¿qué se te ocurre que sea 50-50 algo positivo y algo negativo? No, se me ocurrió una más muy pisada Dilo, dilo Me gusta que un guán cagara y el otro besado después le atas el baño Carmela, ¿te motiváis a jugar? ¿Qué sería lo bueno de tomar el reinillo? El Pedrito con Conan ¿Té con azúcar o té con sal? 50-50 ¿Quién escoge? Ya Descubrala sin mirarla ¡Oh! Perdió con Angüen Este es el té con azúcar, ¿o no? Bebe un sorbito grande A la una, a las dos y a las tres Traga, traga, traga Mañana me ha tocado Qué buenísimo Como perdiste, la posibilidad de escoger quiénes dos van a competir ahora Ella con... ¡Oh! Ya Bueno, más o más, igual quiero tomar fogón porque no querés me... Ya, ya Pero harto Sí, tomas harto Toma... Oh, la hueá es mala ¿Plátano normal o plátano con tabasco? Escojo yo o escoge tú Al mismo tiempo Ya 1, 2, 3 ¡Oh! ¡La hueá es combinada, güey! ¡Oh! ¡Ganó Fabito! Ganó Fabito Ya en culera te van a sacar la concha de tu madre ¡Ganó! ¡Tara, ta, 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 ta! Soy el equipo del potasio, así El potasio me da cáncer ¡Rico, güey! ¡Rico, rico! ¡Esa es la parte que tenía menos ágil! Sí Sumérgalo un poco ahí, esperé, esperé Ahí, ahí ¡Oh! El Julio se ríe como con parche de malo ¿Cómo está ahí? Me arde la lengua Después te va a arder el potito Usted tiene ahora el poder de escoger quién sigue ¿Te da una sugerencia? ¿El Jan conmigo? ¿La revancha, pues verdad? ¿Crema normal o crema con Merquén? 50-50 Ah, ah, ¿estás bien? No, no, ya, ya No, no, pero dale Julio aseguraba así Ahí, ¿qué era esa fácil? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perdí, perdí! ¡Gané! ¡Pero Lore, cállate! Es hermoso Besame un pico ¡Uuuuuh! ¡No, no me trago, no se vale! No, no me va a llegar a mí ¡Oh, vamos! Es que lo que más me arde y me putese Es tener en la boca el... ¡Uuuuuh! El ardor, ¿cachai? No, me gusta tener ardor en la boca No, me gusta tener en la garganta ¡Gayan! Es tu turno Puedes escoger quiénes son los siguientes dos Ya, de los dos que perdieron ¡Ooooh! Una cucharada de soya O una cucharada de vainilla El destino sin mirar ¡Ooooh! 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 ¡De nuevo! ¡Ooooh! ¡Perdiste! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Mira este hueón! ¡Mira la cara a este hueón! ¡Mira la cara a este hueón! ¡Y no son gatitos! Ahí está, esencia de vainilla Tómalo, tómalo ¡Tómalo, tómalo! ¡Pero si es rico, po! ¿Te gustó? ¡Toda la soya, soya, soya! ¡Ya ahí nomás, oye! ¡Ya ahí está, ya ahí está! ¡Lato, siempre abajo! Bueno, no escupas, no escupas ¡Uno, dos, tres! ¡Traga, traga, traga! ¡Ooooh! 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 ¿Estáis bien? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¿A quién escoges? Obviamente que a ti Y... a Fabito Este es el penúltimo Aquí es Fabito y yo Uno de los dos va a salir invicto el día de hoy, güey Va a haber alguien invicto en esta sección Va a ser por el día, dale, dale 50-50 Chicle con agua y merken O chicle normal Chicle de arándano Chicle de arándano No voy a perder 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 ¡Tengo nervio! No voy a perder 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 ¡No! ¡No perdí! ¡No, la perra! Puedes meterse ¡Ah! ¡Se estaba riendo ahí! ¡Se estaba riendo ahí! ¡Oh, qué rico! ¡Mira! ¡Difúntalo! ¡Aquí, acá! ¡Ya! ¡Sin tragarse lo tienes que masticar primero! ¡Qué hueón! ¡Dale, dale! ¡Con los años mi...! ¿Y lo que hay ahí? ¡Echuva el agua! No, me está igual, no he echubado el agua Pero si dijiste chicle con agua ¡Dale, dale! ¡Pruébalo! ¡Tú ríes! ¡Yo sufro! ¡Tú ríes! No, Fabito no perdió Yapo Entonces... ¡Fabito no! ¡Penitencia, Fabito! Tenís la opción de salvarte ¿Ganas o pierdes? O ganas y pierdes ¿Fabito que sentí al respecto ahora de que... Estáis a 50% de ser el ganador El 50% de morir Hermano, no voy a perder Le tenis fe, le tenis fe Claro, no voy a perder Pero, ¿qué te convence así? No voy a perder ¿Qué tenemos hoy? Leche con ketchup Páseme los papeles Uno bueno, uno malo No voy a perder Cierra el ojo un momento, por favor, cierra el ojo un momento Te quedaste con los crepos hechos, puhue Ya, Fadito ¿Esa es la actitud? Tení el poder de tirarle la penitencia al Jan ¿Por qué ganaste? ¿Por qué ganaste? ¿Por qué ganaste? ¿O a quién? ¿Lo usai? ¿Lo ocupo? Ya, ya No No, güey Hagame un cambio Yo no quiero perder así Todos tomamos una cucharadita Me sorprende que siendo el ketchup Algo que me gusta mucho Como combinado con ciertos olores Es repulsivo, güey De una, Nacho, de una No me lo voy a tomar, no No, no, no Dale una cucharadita No, 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 no De verdad no, güey De verdad no No, no, no Muy bien Con eso frío, cargueta Güey, por qué a mí no más me da asco No está malo A nadie le da asco solamente a mí Ya, Fabito, Fabito Ya, Fabito, Fabito, Fabito Igual va a perder Te apuesto que no me agarra Ay, güey, que está ganador hoy día ¿Te gusta hacerse tamarindo? Oye si weon, weon le pusiste todo el color posible Weon me dio mucho asco weon Regala, a ver, tomenlo No, chucar entero, no, no Tomenlo Pero weon Lo voy a ver en mental Dale, dale, dale Dale, dale Loco, eso es psicológico? Esa piel de gallina como si me hubiera tocado la mujer más hermosa del mundo psicológico? Ya, tu madre Weon, hermano Mira, ahora, este? No, ya no Que, weon No, 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 eso no es tan malo No, no es tan malo Vamos a despedir el video Espero que les haya gustado mucho Ustedes tienen que ir Tienen que ir a mi Te da fotos en Instagram Y escribir Hashtag Leche con Kepchu Eso No Despide tú Tengo el tazo para ustedes No No